Bueno mis queridos amigos, amantes de Fútbol Profesional Colombiano, vamos con las novedades que se van presentando en el Fútbol Profesional Colombiano. Esta vez vamos a hablar de las altas, las bajas, todo lo que tiene que ver con el Deportivo Cali y así sucesivamente todo lo relacionado con el Fútbol Profesional Colombiano como tiene que ser. Vamos a hacer énfasis en este video de lo que ha ido sucediendo con el Deportivo Cali y lo que ha venido pasando esta semana. Todavía vamos siendo un poco recordistas bien y con algunas novedades que se han presentado y que se están a la espera de esta semana poder concretarse. Señores los invito para que se suscriban al canal, se hagan parte de esta hermosa familia que está creciendo cada vez más gracias a todos ustedes que están siempre en el tema de la información fanático del fútbol en todas las redes sociales y seguimos siempre adelante con todos los términos de la información fanático del fútbol como tiene que ser para todos ustedes señores. El tema de Haider Moreno, el Búfalo ha renovado contrato hasta el 2027, un jugador joven de 20 años de edad, posición que es extremo izquierdo, altura 1.80 espigado, Haider Moreno, el Búfalo. Sí señores, ya renovó su contrato con el Deportivo Cali. Es una noticia que también se tenía que tener en cuenta señores porque el Deportivo Cali va para adelante con todo este tema de la renovación, las altas, las bajas y como tiene que ser. Por otro lado, la situación de jugadores como lo son el señor guardametas Joaquín Papaleo, la situación ya ustedes venían conociendo este tema, Joaquín Papaleo no brilló dentro del equipo, no estará más dentro del equipo del Deportivo Cali señores. Jugadores que salen del Deportivo Cali, Lautaro Villegas, el señor Enrique Camargo, para lo que se había hablado anteriormente en otros videos, Alianza Fútbol Club, ya es oficial. Los señores, Lautaro Villegas y Enrique Camargo, igual que el señor guardametas Joaquín Papaleo, que también saldrá este señor Enrique Camargo, ya ustedes saben que para Valledupar, Alianza Fútbol Club. Bueno señores, seguimos, Juan Castilla, Juan Castilla no irá más de junio y diciembre con el Deportivo Cali. La misma historia de Adrián Palacios, el señor Onel Acosta, que se escuchó para la equidad y que es un lateral izquierdo, ya de esto se está hablado, Onel Acosta para la equidad, como lateral izquierdo lo esperan en este funcionamiento de junio y diciembre. Juan Esteban Franco, lateral derecho, que va para, bueno ya se habló para el Deportivo Pasto, ya este el señor Juan Esteban Franco oficialmente para el Deportivo Pasto. Estos son jugadores que salen, señores Deportivo Cali. El tema de Harold Preciado va por buen camino, todo indica que la prueba antidoping, la segunda prueba sería negativa. La primera bien positiva, pero es importante para el jugador esto positivo porque en la primera prueba que le hicieron salió negativa y esto es algo positivo para el jugador y se dice que esta semana se va a conocer la segunda prueba, que esto va a ser algo positivo para el jugador. Ya sería la segunda prueba que tendría que salir negativa y eso es lo que se está esperando. ¿Para qué, señores? Para que a nivel internacional y así también se le abran las puertas con el Deportivo Cali. Ustedes ya se han escuchado anteriormente en este canal que ya ustedes conocen. Harold Preciado se ha escuchado mucho para el Deportivo Cali. Se están esperando esas pruebas. Ya la primera le dio negativa y la segunda lo más probable es que sí. Y esto es algo positivo para el jugador. En la parte internacional, para beneficio positivo del jugador y podría darse la conexión con el Deportivo Cali. Toda esta situación la vamos a conocer esta semana, señores. Anteriormente, pues, el AEC de Atenas, ya los que han conocido este canal, que ya siguen el canal, ya se sabía del tema de que Juan José Córdoba, que el equipo AEC de Atenas, se está tratando de reforzar y sigue insistiendo con el Deportivo Cali. Parece que le van a hacer otra propuesta económica por el jugador Juan José Córdoba. Necesita reforzar el equipo para la próxima temporada y se espera que esta segunda propuesta sea más jugosa, ya que la primera no funcionó para ellos. Y como ha dicho la directiva, se van a tener que valorar mejor los jugadores, que los jugadores que se vendan tienen que ser bien vendidos. Las negociaciones tienen que hacer bien sea en la compra o bien sea en la venta de jugadores. Entonces vamos a estar pendientes porque esta semana tiene que aclarar el tema de Juan José Córdoba, que finalmente se espera en la parte internacional con el tema de AEC Atenas, que necesita reforzarse. Por otro lado, señores, pues vamos a estar muy pendientes de lo que tiene que ver con las noticias que vengan presentándose en Confirmar de esta semana. Van a haber cambios, algunas situaciones que ustedes deben de conocer en Fanáticos de Fútbol. Nos vemos en una próxima edición. Los leo en la caja de comentarios. Así que, see you later. Bye, friends. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!